Vuelvo a contemplar Vuelvo a contemplar tus ojos Vuelvo a acariciar tu piel En cada recuerdo tuyo Venga ausencia siempre cruel Yo no sirvo para odiarte Y no te puedo olvidar En algún rincón de mi alma Estoy preso por amar Por amarte mamita Casi no podía creerlo Casi perdí la razón Era solo una palabra Más te rompió el corazón Y te busco en otros cuerpos Trato de olvidar tu voz En algún rincón de mi alma Guardo aún suplice a Dios ¡Savos! Mamita ¿Y ahora? ¡Savroso! 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 Como quisiera escuchar tu voz y ver tu cara sonriéndome siempre junto a mí Quiero saber el porqué, cuando más cerca te siento más lejos Tú también estás conmigo, a veces me hablas de amor Y a veces te encuentro distante y no quieres hablarme más Pero mi corazón me dice que es verdad Que dentro de tu alma me quieres amar Por favor ya no estén más Ay amor, como quisiera escuchar tu voz y ver tu cara sonriéndome siempre junto a mí Ay amor, como quisiera acariciar tu piel Saca tus brazos al amanecer Correr contigo y luego reina Ay amor, como quisiera acariciar tu piel Ay amor, como quisiera acariciar tu piel Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas en mis heridas luego dejes pasar Yo no comprendo este extraño, no sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su amo Sin importar ni al que dirás de la gente Y consigue en su corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime, por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quiero más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres, me citas y me entiendes Y aunque no quieras, siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque no digo siempre que he acabado Después te encuentro Después te encuentro atrapado en un vaso Donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres, me citas y me sientes Y aunque no quieras, siempre digo sí Porque te amo Porque eres más, más, mucho más Porque eres más, no puedo darte más de mí Qué más me puedes pedir Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más And I'd like to please you Tú quieres más But you are insensible I don't want to carry on With this faithful love Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Because I love you And I know I want this away I can't hold you I can't hold you El beso de amor que tú me diste un verano Se me escapó de la mano y nunca lo he vuelto a ver El beso de amor que tú me diste un invierno Fue muy dulce, fue muy tierno Pero no puedo tener algo de ti para acompañarme todos los días Para tener tantas alegrías aunque tú no estés aquí Algo de ti que ni la distancia pueda quitarme Ni con el tiempo pueda borrarse y siempre esté junto a mí Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti El beso de amor que me diste en primavera Me tuvo a esperar que espera por un poco más de ti El beso de amor que tú me diste en otoño No se convirtió en ritoño para yo tener así Algo de ti Algo de ti para acompañarme todos los días Para tener tantas alegrías aunque tú no estés aquí Algo de ti que ni la distancia pueda quitarme Ni con el tiempo pueda borrarse y siempre esté junto a mí Algo de ti 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 Para acompañarme todos los días Para tener tantas alegrías aunque tú no estés aquí Algo de ti Algo de ti que ni la distancia pueda quitarme Ni con el tiempo pueda borrarse y siempre esté junto a mí Algo de ti 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 Algo de ti